Nos movemos en los mismos datos los últimos días y consideramos que las medidas que hasta el momento estaban justificadas hoy ya no lo están y por eso está previsto que a partir de la madrugada del jueves al viernes se vuelvan a ser autorizadas las reuniones de más de 10 personas en el ámbito público y también en el ámbito privado que se eliminan las restricciones de aforo en el sector de la restauración, también en los gimnasios y en el sector de la cultura y desgraciadamente todavía no ha llegado el momento de reabrir el ocio nocturno pero que nadie tenga dudas que no va a estar cerrado ni un día más del que sea necesario. Esta tarde hay una reunión entre el Gobierno y los representantes del sector del ocio nocturno donde difícilmente se les va a poder dar una fecha concreta de reapertura pero sí se les va a trasladar lo que yo les estoy diciendo que la voluntad es que en las próximas semanas sino en los próximos días la reapertura del sector del ocio nocturno se haya una realidad.